Yo estoy fachera, güey. ¿Cómo está? Chat del 1 al 10. Una nota del 1 al 10 a Cristian Agost. Pero eso es que me veo como los vikingos, güey. Soy como torro, güey. A ver, 10 de 10. Está toda rica, guapa. Pero tenés toda la cara de todo en la cara. 100 de 10. Soy misterioso. ¡Smash, güey! ¿Smash? Oye, qué bonito sepilo, güey. Smash a cagar. Como el culiado que tocaba la guitarra en Dextro, güey. Sí, te vi como metalero. Sabes que igual... Yeah, había el metal. ¿Tú crees que el Ghost podría llegar a tener el pelo así? Hoy no me daría mal. De dejar el largo igual te... ¿Por qué no me daría mal, güey? Es Dave Mustaine, chat. Güey, antes Gináez tuviera el pelo así, Cristian. ¿Cómo? Así.